Deliberas en tu primer día 5 en maldad y 4 en bondad, contra una pesa de mayor intensidad, la pesa de la realidad. Por las noches pesas el universo, 3 kilos pesa el vacío y 7 pesan las estrellas. Como si fueran aire e insectos, los enfrentas con 5 kilos de planetas. Por las mañanas pesas tus sentimientos, 5 kilos pesa el odio y añades 3 paquetes de amor de 4 kilos. Frente a 16 kilos de pase en un torbellino. Dentro de las Olimpiadas Matemáticas Argentinas hay un certamen de literatura y matemática que se denomina Cuentos con Cuentas. En este certamen lo que se hace justamente es tratar de relacionar la matemática con la literatura. Son 5 instancias en las que consiste el certamen. Una instancia que se hace dentro de la escuela. Después la instancia colegial con todos los colegios de la ciudad. La instancia zonal, la instancia regional. Y por último la instancia nacional que es a la que ha llegado felizmente Florencia. Y con este logro tan importante para ella como el de campeona olímpica en este certamen. Bueno Florencia, te felicitamos y bueno, contanos un poco cuántas posibilidades de ejercicios matemáticos había y cómo lo fuiste desarrollando y convirtiéndolo en obra literaria. Te daban 3 ejercicios matemáticos. Al menos tenías que resolver uno. Si querías podías resolver todos. Bueno, yo elegí resolver uno. Y con eso podés narrar un cuento o una poesía. Y tenés que expresar el problema dentro del cuento o la poesía. Me tocó un problema de balanzas y tuve que hacer inequaciones. La verdad no usé ninguna fórmula. No se puse los resultados que pensé que podrían ser y lo resolví con la mente. Llegué a los resultados y escribí una poesía. ¿En qué año estás Florencia? Estoy en séptimo año. El último año de una escuela técnica. ¿Qué pensás hacer? ¿De a quién más? ¿A qué te querés dedicar? Sabemos que te gusta mucho escribir. Tenía pensado seguir estudiando arte, arte y decoración, profesorado. Pero estoy pensando en tal vez no seguir eso y seguir con la parte de literatura. O matemática. ¿Te gusta también la matemática? Soy buena en matemática. Me gusta mucho escribir. Y me dedico más a escribir poesía. Aunque también escribo en prosa. ¿Te gustaría entonces estudiar profesorado de literatura en un futuro? Sí, y tal vez algo más grande, algo más superior. ¿A leer también, Florencia? Sí, sí, me gusta mucho leer. Te felicitamos, Florencia. Te deseamos lo mejor. Que tengas un hermoso futuro como te mereces. Y bueno, has enaltecido esta escuela. ¿Tenés conciencia de cómo tu premio enaltece a toda la provincia? Sí, bueno, la escuela siempre me apoyó y siempre se hicieron las cosas bien en la escuela. No es una escuela cualquiera, es la mejor escuela. No es una escuela.